Y ayer alrededor de las 6 de la tarde, yo estaba sentada en la vereda de mi casa con mi gordita tomando mate. ¿A cuántos años tiene? Cuatro años. Y en eso veo que por la calle venía un chico flaquito corriendo y siento el ruido de dos disparos, digamos, como que hicieron pum pum así. Y cuando miré, vi uno en una esquina que estaba así como que apuntaba con un arma. Y en eso mi nena grita, mamá, me duele el hombro. Y cuando la miro veo como un humo blanco así y le miro el hombro y lo catiné a gritar porque le vi que tenía el disparo en el hombro. Y ahí un vecino me socorrió y me trajo en el auto hasta el hospital. Supuestamente la bala rebota en una pared, ¿no? Sí, es lo que dicen que rebotó en la pared del vecino y después le impactó a mi gordita. ¿La nena cómo está? ¿Qué te dijeron los médicos? Y los médicos me dicen que está bien, pero que la bala no la pueden sacar porque dice que la comprometen. Digamos, como ella está bien, que le pueden ocasionar un daño más del que tiene, digamos. ¿Y qué le dijeron al clave? Dicen que es una bala de 9 milímetros, que es grande el calibre. ¿Y la van a operar? No saben, tienen que esperar la evolución. Están esperando a ver cómo evoluciona y a ver si se la pueden sacar o no. ¿Cómo, cómo? No, ahora está medicada y está estable. ¿Vos qué vas a hacer? ¿La policía sigue investigando? ¿Qué te dijeron? Y por ahora la policía no me ha dicho nada. Vinieron ayer, me interrogaron y nada más, pero nadie vino ni me dijo que quién fue ni nada. O sea, ahí es tierra de nadie. En ese barrio siempre están a los tiros y nunca hacen nada. En ese y en todos los barrios, digo, está igual. Cada vez vivimos peor. Así que espero que se haga justicia, que encuentren a los responsables y bueno, hay que creer. Que hagan algo, por favor, porque si no se puede ya ni estar ni en la vereda, no sé a dónde hay que ir a vivir. ¿Vos, la primera vez que te ocurre una cosa de estas? Sí, la primera vez. La verdad que nunca me esperé una cosa así. Ni me lo imaginé nunca. ¿Qué vas a hacer vos? ¿Vas a seguir, digamos? No, yo voy a seguir, voy a hacer la denuncia y quiero que se aclare, porque mi hija tiene cuatro años. O sea, yo tengo que velar por mi hija. ¿Velar en psicológico? Puede haber sido peor. Imagínense, cerca de la cara de ella. Veníamos en el auto y me dice, mamá, no lloré. Decí que no me dio la cara y tiene cuatro años. No, yo didad Depression. No, yo voy a ir. No, yo voy a hacer la cara. Gracias.